La Fuerza Anticrimen de la Paz habilitó una vitrina en la que se exponen celulares robados que fueron ya recuperados. Piden a la población acercarse a reconocer sus pertenencias. Con la finalidad de agilizar la devolución de los objetos recuperados por la Policía Boliviana en los operativos que periódicamente realizamos, la División Control de Evidencias, en este caso el Mayor Ariel Rodoy y su equipo, han preparado una vitrina. En esa vitrina vamos a ir exhibiendo de manera periódica los teléfonos celulares que son recuperados. ¿Cuál es la intención? Lo que queremos es agilizar el proceso de devolución. El señor comandante de la Policía esta mañana me decía, ya no pidan email, ya no pidan facturas, demuestra que al interior de estos dispositivos móviles se encuentran elementos suficientes, como son fotografías, el conocimiento del pin o de la clave para poder aperturar el teléfono. Nosotros estamos con la total apertura que para las víctimas, que han sido víctimas, insisto, para las víctimas de estos robos se apersonan ante la Policía, vamos a habilitar no solamente esa vitrina, sino muchas más para que podamos exhibir televisores, guitarras, aparatos electrónicos que son recuperados por la Policía. Sin mayor exigencia que la de acreditar que efectivamente ese es su dispositivo. Gracias. Gracias.